De camino al aeropuerto Saluden todos por allá Por aquí, saludos Y así comienza mi travesía Mira aquí estamos por la Carlota Y ya está nuestro presidente Maduro Y nuestro Ávila Estamos llegando aquí al aeropuerto Próximamente yo te voy a mostrar lo normal Lo clásico Lo de todos los días Así como recibir un tiro en una pierna Próximamente yo te voy a mostrar un video ordinario Hola, ¿qué tal? El día de hoy es un video muy especial Y estoy muy emocionado Porque viene mi hermano de Venezuela A Europa por primera vez Ya llegamos Estamos aquí en el aeropuerto En un rato entro Ya pasamos las maletas Y falta ya esperar Ya revisaron a mi perrita maya Y listo Vamos a pasar migración Marico Ya estoy listo para abordar Es la primera vez que un indígena como él viene acá Y queremos ver la primera reacción Al mismo tiempo viene con mi perrita maya Que tiene más seguidores en Instagram que yo Pero la pueden seguir Y lo importante es que estamos rastreando el vuelo de él Le estoy mostrando en este momento Algunas tomas de por dónde va Él está pasando justamente ahora cerca de la isla de Guadalupe Pero estamos esperándolo Debería estar durmiendo Yo en este momento Porque son las 12 de la noche Bueno, las 12 de la mañana O como lo quieran llamar El punto es que tengo 5 horas para dormir O menos de 5 horas Y estoy muy cansado Por eso quise grabar este video Antes de que De que tuviera que grabarlo en la calle Y explicar todo esto en la madrugada Así que Nos vemos pronto Bueno muchachos Es domingo Y Es muy difícil conseguir transporte público Donde yo vivo los domingos O sea, no es que no haya Sino que pasa muy, muy, muy poco Y No me quiero arriesgar Porque ya en 10 minutos sale el barco Que pasa al otro lado del río Para poder ir Y si pierdo ese barco Estoy perdido yo ¿Por qué? Porque los barcos salen cada hora O sea, que Jorge Luis Estaría esperando por mí Una hora ahí En el aeropuerto sin nada Así que Para evitar eso Pedí aquí un pequeño taxi Se supone que debe estar por llegar Pero Se está tardando Sebastián 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 Mueve el culo Sebastián ¿Será que Sebastián es Sebastián el de la sirenita? Bueno, ahí viene Sebastián señores Ahí viene Sebastián Preparen esas nalgas Llegó Buen día Buen día Muchachos, no perdimos el barco Muchachos Ahí está Ahí está muchachos Yo Yo nací en esta ribera del Arauca vibrador Soy hermano de la espuma Hermano de la espuma De las garzas, de las rosas Y del sol Y del sol Quedadre del Araucaj ¡Vamos! 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 ¡Gracias por ver! Bueno muchachos, ya llegamos y esta es la puerta de salida, así que vamos a esperar a ver el Ramón Gilberto. Ahí está, dice que llegó. Están entregando los bolsos. Las maletas, están entregando las maletas. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Maya, hola, hola jajajajaja jajajajaja se acordó se acordó hola mi amor ¿por dónde saliste? marico por ahí marico no te vi es todo fino marico estuve esperándote un rato Bueno llegandito lo primero que me pregunta Jorge porque aquí tío rico le dicen hola y de verdad que yo no sé. Bueno y a Jorge para recibirlo le compré un juguito que tiene semillas de basil que en portugués es albahaca, entonces son semillas de albahaca que yo creo que realmente eso es chido, eso no es semillas de albahaca pero no sé por qué dicen semillas de albahaca, es de mango y yo me compré un pequeño tori porque ya que él tiene que probar cosas nuevas porque está llegando por primera vez a Europa yo tengo que probar cosas que ya antes había probado, que me recuerden a Benzenuel. Amigo, pues se enteró que Jorge llegó y nos está llamando. Ahí hay una videollamada, papá sonríe, saluda a la cámara que te estamos grabando, te está viendo el mundo entero. Llegaron aquí Maya, Jorge, Yorchis en mi casita. Él nos trajo algo de las tierras misteriosas de Benzenuel. ¿Qué es esto? Dios, Dios. Chicha, Diablitos, Atamen, Alibetna y tal y otras cosas. Vamos a ver. Ajá, para ver qué más hay, qué es eso. Queso blanco. No me acordaba que le había pedido una frescolita y mira, me trajo frescolita y malta. Mira, y Diablitos. Bueno, no Diablitos, Dalvito. Que es como el chigüí. Eh, di que hermano. Mire, no había, no había chigüí. Ah. ¿No había chigüí? Ah, riqueza. Ah, riqueza, pero era más caro, ¿verdad? Sí, cualquier mierda. Y además a mí esa mierda me parece lo mismo. Riqueza, Dalvito, chigüí. Lo importante es que esa vaina sea amarilla y que sepas alá. No importa que sea ese hueculó de viejo. No importa que sea ese hueculó de viejo.